¡Mmm! ¡Asus! ¿Quién va a estar detrás de la barra? Vamos a preparar unos buenos cuchot Acompáñenme Con el bacardíos El bacardíos, el bacachele blanc El mismo de siempre Si ya saben qué toma cuchito ¿Con qué vamos a coctelear ahora? El bacachito Obviamente nos están recibiendo con todas las medidas de higiene ¡Cuchanques! Vamos, vamos, ya estamos en un lugar tiki Es algo un poquito más tropicalón Ya nos tomaron la temperatura Un poquito de gel ¡Aloja! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Ese también ya está sanitizado ¡Ah, caray! ¡Mira nomás! Yo también vengo un poquito más hawaiano Más playerón Ahora sí Eso de prepararte unos buenos cuchots Unos tragos aquí de bacachele blanc Acompáñenme Miren nomás la barra de Waikiki Tiki Room Miren nomás El cuchado puede decir Me voy a tomar todo esto Y no voy a salir de aquí en un año Miren nomás Bien locos Un poquito de frutas deshidratadas Alcohol Y obviamente La mágica La jarra de bacaché Y adivinen qué Gracias a mi amigo Oscar El de Bacardí Oscar Valle Uno de los mejores bartenders aquí De la Ciudad de México Me dio la oportunidad de venir aquí a Waikiki Tiki Room Para movernos aquí unos coctelones coquetones Los cocteles van a ser a la Cuchao A la Oscar Y venga vamos a darle Platícame qué vamos a hacer el día de hoy carnal Pues primero que nada Bienvenido mi Cucho Gracias carnal La idea ahorita es platicarte un poquito de la historia de Bacardí Nos vamos a los cocteles Que se han hecho famosos a Bacardí El Mojito Daiquiri La Cuba Libre Y eso nos va a llevar directamente a por qué estamos aquí Ok Por qué estamos en un Tiki Room Exactamente Por qué estamos en un bar Tiki Es hora de que Oscar nos platique La historia del elixir de la vida De bacaché Delicioso Di cuéntanos Mira Sobre todo Esta marca empieza en 1830 Un joven llamado Facundo Bacardí Mazó Viaja de España A Santiago de Cuba Pues con la intención de dejar su huella por el mundo De ser reconocido De lograr algo más Unos años Facundo Bacardí se dedicó al servicio mercantil Como ayudante para juntar un dinero Y pues emprender en su propio negocio Cuando lo logra Emprende en los vinos y licores Que empieza a traer de Europa Ya empieza a aprender Así como nosotros en las barras No hacemos el alcohol Sin embargo sabemos qué es ¿No? Pues sabemos lo que estamos vendiendo Y lo que vamos a ofrecer Entonces Facundo Bacardí también ¿No? Hacía esto Ahora vamos a hacer la emblemática Cuba Libre La que se hizo en ese bar famoso El día de la independencia de Cuba ¿Qué vamos a necesitar? Bacardí Oro Que era el original Escuchemos como truena Sabroso Para los cocteleros profesionales Once y media Vamos a ponerle aquí Mira chulada Nenita Para los cubiertos de Cuba Son dos manzas Igual Se nos cayó un poquito Pero pues no queremos darnos tanto Y vamos a echarle Una cuña de limón ¿Qué es cuña de limón? Corte transversal carnal Ahí está Mira la cuña de limón Es más bonita Porque es más fácil de exprimir Mira nomás carnal Mira nomás Salió volando está el vivo el limón Amigos Creo que ya no veo Hielito Y La emblemática Coquiri Mira nomás La espuma de profesional no se desborda El cuchado sirve cubas perfectas Mira nomás Una cuba originaria de 1898 Imagínense esto Santé, Santé Salud Chin chin Es que si sabe diferente el oro Fíjate que yo soy del blanco O sea si me gusta Una cuba del blanco me saldría mejor Pero nunca había probado este elixir ¿Seré un mal bacalover Si no lo conocía? Sí O sea soy mal bacalover Si eres un buen cubero Sí Porque tendrías que conocerlo Este es el original de la cuba libre ¿Quieres probar la bebé? La verdad sí me gustaría probarla Sí, rey Dale, dale ¿Qué tal muñeco? ¿Te gusta esa cuba que te dice? La verdad me gusta mucho Te la voy a preparar todas las mañanas Está bueno y el vasito me hace sentir muy elegante Santé, Santé Ahora nos van a explicar la historia de la jarra La buena jarra de Bacardí Tiene historia, o sea no es cualquier jarra Es la jarra de Bacardí Fíjate a finales de los 70's La cuba la gente la conocía como horrón o brandy Entonces si estás hablando de cuba Pues tampoco podría ser brandy Porque el brandy es de origen español Entonces lo que hace Bacardí Una estrategia que fue muy conocida Y de ahí viene la frase que todos conocemos La de agarra la jarra Es empezar a impulsar jarras En la que tienes tu medida Hasta aquí de hecho viene Es donde ponías la medida de Bacardí Hasta ahí Bacardí Yo le pondría menos Yo le pondría más Hielo, Coca-Cola Y todo lo servías pues Era mucho más fácil Entre amigos Entre grupos de amigos Ya no te tenías que confundir Quién pidió qué Entonces Bacardí como estrategia Trae estas jarras Saca un comercial llamado Agarra la jarra Y esto es lo que impulsa también el consumo Y refuerza mucho que la cuba es con ron Bacardí Y así es como se posiciona de nuevo Ahora nos van a enseñar a hacer El famosísimo Daiquiri Que es una de las bebidas más emblemáticas del ron ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente Ahí vamos Entonces cuéntanos la historia del Daiquiri ahora El Daiquiri lo crea un ingeniero minero Llamado Jenning Cox En la provincia minera Lo que hacía Jenning Cox Era darles Bacardí Carta Blanca Limón y azúcar A sus trabajadores en las minas Y aparte Uno de los beneficios que tuvo Era tú comprabas una caja De Bacardí Carta Blanca Y podías ir a reclamar a la destilería Que te dieran tu bloque de hielo Los bloques de hielo Los traían en buques Desde Alaska Entonces desde allá traían el hielo Y era un regalo para la gente Guau Imagínense esos tiempos difíciles Donde no había hielo Una bebida sin hielo A veces no es bebida Entonces ahí fue como se empieza a impulsar Y vamos al Daiquiri Listo Jenning Cox Se encarga como embajador De su propio coctel Y orgulloso De llevarlo a los bares De decirle a los bar ¿Me puedes preparar esta mezcla Con limón, azúcar y ron? Y uno de sus mejores amigos Lo bautiza como Daiquiri ¿Vamos? Pues hacer un Daiquiri Cucho Ahora para el Daiquiri Necesitamos limón fresco Ponemos un limón verde Sin semilla Exprimido en el shaker Dos cucharaditas de azúcar 60 mililitros de Bacardí Carta Blanca Del mítico Hay que integrar lo más que podemos el azúcar Sé que son pequeños pasos así para No, no, pero se tienen que hacer Exacto Son pequeños detalles Que hacen grandes diferencias En un coctel Chequeamos Esa técnica me gusta A ver, inténtale Y luego acá Ándale, miren la frita Sabe súper Checamos temperatura Se ve helado, carnal Descartamos que la copita También esté bien fría Ok Solo la enfriamos Es muy importante Enfriar las copitas con hielo Ya después se lo quitas ¿Por qué? Porque el trago va limpio Y colamos Colamos bien finito Este no va a llevar garnitura Nada Es súper sencillo O sea, el Daiquiri es una bebida emblemática Rápida Pero sabrosa, ¿no? Exactamente ¿Me das chance? Por favor Sante, sante Chin, chin Salud ¿Qué tal? Jijo Muñecones y muñecones Andamos aquí ahora Con Luigi Que nos va a ayudar a hacer Una bebida emblemática De los Tiki ¿Por qué Tiki? ¿Por qué tanto Tiki? Porque estamos en el Waikiki Tiki Room Si no, no hablaríamos tanto del Tiki Les presento aquí a mi buen Luigi ¡Aloja, amigos! ¡Aloja! ¡Aloja! Welcome to Paradise Bueno, hoy vamos a presentar Lo que es Tiki Tiki significa Primer persona en llegar al mundo Según la cultura de la Polinesia antigua Cuando tú llegas a un bar Tiki O a una especialidad de un bar Tiki Siempre te vas a encontrar Con mucha decoración Mucha festividad Y sobre todo Mucha buena onda, ¿no? Mucha buena vibra Siempre Siempre es como una locura Llegar a un Tiki Bar Pues es hora De preparar el Mai Tai Guerra de Bartenders Perrones Luigi y Oscar A ver, échenselo ¡Ay, perro! Pues listo Vense A ver quién lo hace más fregón Yo los voy a calificar Entonces, pues a darle Matar a Canene Oigan Vean esos movimientos O sea Qué flow O sea, eso es flow No es hacer cóctel Es flow Alacran Qué velocidad Qué precisión Mira qué vasos, güey Ah, ok Están perrísimos Pajilla de papel, obviamente Esto, papi Ay, mira Que se viene la guerra Esto no es velocidad Simplemente es presentación Y vamos a ver Quién se pone más fresa En la parte de A ver su cóctel Laxo Obviamente mi muñecón Me va a acompañar A probar estas delicias Obviamente Pues sante, sante Sante, sante Sante, sante A los ojos, carnal Si no, no digas algo Pero que le doy A esta madre primero Pero me lo voy a echar Todo yo ¿Qué te pasa? Bueno, dame la mitad Me te mata Ajá No, pues si quieres Ya échatelo todo Ajá Ay, carajo Ajijo Azu Es fuerte, ¿no? Es fuertísimo Uy, pero qué rico Qué rico Es fresco Es raro porque es fresco Sí Ajá Pero sí sabe a qué Sí te pone Pues sí Un pedón Y me encanta el detalle De los vasos del Waikiki Tiki Rum Vean qué chulado O sea, esto es arte La verdad están bien chidos No te vas a tomar una Cuba O un Mai Tai En un vaso rojo Esto es clase Ah, está riquísimo, eh Salud, carnal Salud Muñeconas y muñecones Un video más Cucho Pérez en la casa Claro que sí Bacardí is in the house Les agradezco mucho Haber visto este video Gracias a Bacardí Gracias a Waikiki Tiki Rum A Oscar del Valle Oscar de Bacardí Les dejo sus redes Comenten si les gustó el video Y aquí nos vemos Una vez más En una guerra de cocteles, carnales Bye, bye Bye